El extraño narrador Alto el santo Estoy prestando mi servicio militar Esa noche me toca de sentinela Son tres horas que debo prestar ese servicio De doce a tres de la mañana Llego de mal humor porque la noche es fría y he dormido poco Mi compañero se va deprisa buscando dormir No me da ninguna consigna en especial Buenas señas de que no hay problema y que todo está tranquilo Si se ve algo o se escucha Se debe dar el reporte a quien te recibe el puesto para que esté alerta Pero esa noche no fue así Apenas me sentí solo encendí un cigarrillo Estaba prohibido hacerlo Pero era la única manera de matar el tiempo El lugar específico para prestar el servicio era una caseta que llamamos Carita Pero la verdad uno no pasaba las tres horas ahí De hacerlo se podía quedar dormido Así que hacíamos un recorrido de unos cien metros para espabilarnos y desentumirnos Enciendo el cigarrillo y empiezo a caminar Al llegar al lugar donde debo devolverme Siento una sensación de que alguien me mira De que alguien está allí conmigo Aferro con fuerza mi fusil y estoy alerta Escucho ruido en una maleza que hay a pocos pasos Cargo el fusil Y digo en voz alta ¡Alto el santo! Es la manera de pedir el santo y seña para moverse por esos lados Este se cambia cada 24 horas para que el enemigo no dé con él Lo repito tres veces Pero no hay respuesta Los ruidos, o mejor dicho Los pasos siguen avanzando derecho a mí Estoy temblando como un chiquillo Aunque estamos en un lugar de conflictos armado Nunca hemos tenido un enfrentamiento Más aún que estamos en una brigada de más de 4.000 hombres Los pasos siguen Se acercan En un momento la veo Digo, le veo Porque lo primero que aprecio es a una mujer Después su figura fue de un hombre En ese momento disparé tres tiros Intentando apuntar al pecho como nos dijeron en instrucción Pero no le di a nadie La figura así como apareció Se desvaneció en la oscuridad Aunque ya no había nadie Los disparos ya estaban hechos Y en una brigada de 4.000 hombres Disparos en la noche significan reacción Todo mundo toma sus puestos de combate Y están prestos a recibir órdenes El primero en llegar a mi lado es un suboficial Sargento comandante de la base donde estábamos Preocupado y con fusil enfrente Me pregunta lo que ha pasado ¿Qué puedo decirle? ¿Que disparé una mujer que también era un hombre? Mentí Dije que había escuchado un ruido Y al no responder al santo y seña disparé Él y otros de mis compañeros que habían llegado Empezaron a buscar con sus linternas Como yo ya lo sabía No encontraron nada Ni siquiera rastros de pisadas Solo a las 6 de la mañana Todo volvió a la normalidad Mis compañeros estaban furiosos Porque les hice interrumpir el sueño Ese día no solo a ellos Sino toda la brigada Pasaría de mal humor Yo debí dar un informe detallado De lo que había pasado Pero ¿Informe de qué? Si yo mismo no sabía lo que vi Aún así me sostuve en la primera versión que di Pasé 3 días y noches sin prestar mi servicio de sentinela Mis compañeros estaban más que furiosos A ellos les tocaba cubrir mi turno la noche que volví Lo hice exactamente a la misma hora de 12 a 3 El turno me había tocado de aposta Ellos lo habían elegido Era el horario que a todos nos molestaba Habían pasado 10 minutos o algo así Me siento en la silla de la garita Enciendo un cigarrillo y me dispongo a salir a dar la ronda Pero siento un sueño inaguantable Me pongo de pie a prisa No puedo darme el lujo de dejarme vencer del sueño Doy unos 3 pasos y caigo No digo que he dormido Porque soy consciente de lo que pasa Mientras estoy tirado en el suelo veo llegar una gran serpiente Soy consciente pero no soy capaz de moverme Sé que la serpiente que tengo frente es una víbora venenosa Sé que voy a morir Pero al estar junto a mi cara Se queda mirándome fijamente como si de un ser racional se tratara Ahí es donde ocurre la brujería o la magia Esa serpiente se levanta Y queda parada en su cola En ese instante se vuelve una mujer Pero también es un hombre Es como si fueran dos en uno Es el hombre y la mujer que vi la noche de los disparos Esa figura se acerca a mí Pienso que soy hombre muerto Y muchos compañeros también Esos personajes se van a tomar la brigada Llegan a donde estoy No puedo decir que temblaba de miedo Porque no podía moverme Era como una figura de mármol Ese hombre, mujer o serpiente Pone su mano en mi frente y pierdo el conocimiento Solo a las 6 que llega mi compañero de relevo Despierto vuelvo en sí Ya que mi compañero da el reporte de que me encontró dormido Le digo a mi sargento que fue un desmayo Así que él me hace ir con otro compañero al dispensario Para que me revise un médico Para mi suerte el examen dice que tuve una baja de presión Bastante fuerte y peligrosa Debido a esto me sacaron de aquella base Y me asignaron a una oficina por el resto de mi tiempo En el servicio militar Nunca supe que fue lo que viví esas dos noches Solo sé que eso no era el enemigo Ni creo que sean seres de este mundo Más aún que nunca tuve de nuevo Un problema de salud con mi presión Vi pasar la muerte Mi primo Antonio me llamó con urgencia Ya que su padre y mi tío estaban muy grave Está en las últimas Fue las palabras que usó mi primo Mi tío fue un hombre de negocios Pero en sus últimos años se había quebrado No se sabe muy bien por qué Él decía que eran cosas del diablo Desde hacía ocho meses Lo aquejaba un cáncer de estómago Aunque los médicos le dieron pocas semanas de vida Ahí seguía dando pelea Aunque ya estaba en los meros huesos Y casi no era capaz de moverse Seguía estando consciente Y hablando con quien lo fuera a visitar Él siempre decía No se preocupen por mí La muerte solo llega cuando está decidido Ni antes ni después Mi casa quedaba a unas cuantas calles de la de mi tío Así que salí corriendo Mientras tomaba un taxi Ya llegaba a la casa de ellos Serían eso de las nueve de la noche Y hacia un clima fresco Por no decir que frío Voy corriendo cuando un relámpago seguido de un trueno Rompe en la oscuridad y el silencio de la noche A unas cuantas cuadras Con la luz del relámpago Veo dos figuras caminando en dirección A donde yo estoy Se podría decir que algo muy normal a esa hora Aún es temprano Lo extraño de lo que vi Es que yo conozco a una de esas dos personas Es mi tío que va al lado de otro hombre Que nunca antes había visto Aunque lo vi no puede ser Mi tío está postrado en cama ya hace meses Así que apresuro más el paso Para encontrármelo más pronto Un fuerte aguacero se desata No hay nadie más en la calle Ellos dos que avanzan con paso lento Y yo que corro a su encuentro El agua me impide ver con claridad Aún así sigo viendo los derechos Donde yo voy Cuando estoy a pocos pasos de ellos Me detengo Quiero decirle a mi tío Que hace en la calle Sin ninguna protección para el frío El traje gris que lleva Además de ser de un color muy pálido No protege nada contra semejante aguacero El hombre que lo acompaña por el contrario Va cubierto con una capucha Que impide verle la cara Al irle a hablar a mi tío No me mira Lleva su cabeza agacha Lo atribuyo a su enfermedad El que sí me mira directamente a los ojos Es su acompañante Un hombre bastante aterrador Muy flaco Con unos ojos grandes y negros Con una mirada tan penetrante y fría Que te hacía sentir frío en el alma Levantó una mano En señal que me detuviera Esa mano levantada me paralizó por completo No fui capaz de dar un paso más Su fina boca sonrió con cordialidad y maldad Como si supiera el poder que tenía Y cuánto temor me causaba Mientras ellos pasaban a mi lado Y se alejaban bajo la lluvia Yo seguía ahí paralizado Mi tío siempre con su cabeza agacha Nunca supo que yo estaba allí Los vi alejarse a paso lento Hasta que al fin se perdieron En la distancia y la oscuridad No sé si pasaron unos minutos O unas horas Cuando reaccioné Solo pensé seguir a casa de mi tío Para ver qué era lo que había pasado Como en el estado de salud que estaba Se había podido marchar Con ese hombre misterioso Cuando llegué a casa La lluvia había parado por completo Desde que entré Supe lo que había pasado Mi tío había muerto Para prueba de esto Vi su cuerpo en una mesa Esperaba que llegaran con el ataúd Estaba vestido con el mismo traje gris Que lo había acabado de ver Hacia poco Mi primo fue el primero En acercarse a mí Y decirme al oído Que murió como a las nueve Justo cuando llegó la lluvia Pensé en decir algo de lo que vi Pero tal vez no era algo real O simplemente Me topé con la muerte El señor Santón Cuando mi pequeña hija cumplió tres años Algo cambió en casa Escuchaba como hablaba sola Al llegar al lugar donde lo hacía Ella se callaba Me decía que el señor Santón No le gustaba que nadie los interrumpiera Un amigo imaginario Era lo que creía Y aunque me molestaba Que en esos momentos Que estaba con su amigo A mí me sacaba de su vida Debía entender que era algo propio De su edad Pero cada día Se hacía más El tiempo que pasaba Con dicho personaje De su mente Ella y yo vivíamos solas Aunque me había separado De su padre Él sostenía mi hogar Económicamente por completo Mi única obligación Era cuidar de nuestra hija Una noche cualquiera Despierto asustada Al escuchar a mi hija En la sala Escucho también Como abren la puerta principal Me pongo de inmediato De pie Llamando a mi hija Julieta Julieta Miro el reloj Por simple reflejo Las 3.33 AM Voy con rapidez A la sala Efectivamente La puerta principal Está abierta Pero Julieta Aún no sale Al escuchar Que yo la llamo Se detiene Y me espera Le pregunto Cómo abrió la puerta Ya que esta tiene Una cerradura tan alta Que la niña No podría haberla alcanzado Me dice que fue El señor Santón Que quería invitarla Al parque Que hay enfrente A nuestra casa Algo extraño Ya que enfrente Hay un conjunto De edificios Aún así Me asomé fuera Y quiero ver Quién fue aquel Que le abrió la puerta Aunque no veo a nadie Siento un frío Tan terrible Que me hace Castañar los dientes Y tiritar mis manos Entro con prisa A la casa Y ya no solo Pongo la cerradura De seguridad Sino que también De paso El pasador De la cerradura Voy con la niña Cargada de nuevo A la cama Ella entre sollozos Me dice que el señor Santón se va a enojar Porque no quiso Ir a jugar con él No sabía Cómo manejar Esa situación Así que simplemente Le dije que el señor Entendería que era Muy tarde Para una niña Salir afuera Con ese frío Nos dormimos Abrazadas Al despertar Eran eso De las ocho La niña no estaba La escuché En la habitación Siguiente Diciendo No te la lleves Es mía Mi papá Me la regaló Corría a ver Qué pasaba Ya que la voz De la pequeña Sonaba bastante Angustiada Al llegar a la puerta Que estaba abierta No podía dar crédito A lo que veía En mis ojos La niña Estaba sola Pero una persona Humano invisible Llevaba una pequeña muñeca Que le había dado Su padre Mejor dicho La muñeca volaba La vi pasar Por la ventana Y desaparecer La niña Gritó Que no Desesperada Y corrió A la ventana Si no la detenía Esta iba a saltar La ventana Al igual que todo En la casa Permanecía cerrado ¿Cómo es que Aquella ventana También estaba abierta? Pero Julieta Me culpaba Y decía Que el señor Santón Estaba enojado Por no querer Salir con él La noche anterior Yo estaba Aterrada Aquello no era Un simple amigo Imaginario Allí había Algo más Y era malvado Intensifiqué La vigilancia Con mi niña Más que todo Porque quería Sorprenderle Alguna conversación Antes no le había Prestado atención De que hablaban Al creer que era Producto de su imaginación Ahora sabía Que no era así La dejé En el cuarto De ropas Y me hice Que iba Por más ropa Para lavar Me detuve Detrás de la puerta Y escuché Solo la oía A ella Le decía Que ella estaría Lista al amanecer Para salir Al parquecito Él la llevaría Y la traería Antes de que Despertara la mamá Di un paso Para entrar de nuevo Pero me detuve En seco No podía ser Lo vi Era un hombre grisáceo Por no decir Transparente Como si fuera Una figura Creada con humo Estaba frente a ella Y movía sus manos Como si estuviera hablando Yo no podía Escucharlo Ni verle su cara Estaba de espaldas Así que entré Sin previo aviso Él de inmediato Desapareció La habitación Se llenó De un frío inexplicable A pesar de ser Un día caluroso Era el mismo frío Que sentí esa noche Que le abrieron La puerta a Julieta No quise decirle Nada a la pequeña De lo que había visto Y oído Pero desde muy temprano Empecé a tomar Café fuerte No quería dormirme Y descuidar a mi hija Llegó la medianoche Y no ocurría nada Una Dos Tres Nada aún Pero a las Tres Treinta y tres A M Se abrió la puerta De la habitación Con esa También Ese frío Terrible Que calaba Los huesos No puedo decir Que lo vi Como en el día En aquel momento Era una sombra Difusa Pero sí que lo escuché Al despertar A mi pequeña Julieta En voz muy baja Para no despertarme Su voz era como La de cualquier hombre Para mi incredulidad La niña despertó Al segundo llamado Algo que no pasaba Conmigo Ella estaba feliz Y quería ponerse A hablar con él Pero él la mandó A callarse La tomó de la mano Cuando ella fue A irse con él Mi mano sostenía La otra mano De la niña Le dije con voz fuerte Y tratando de que sonara segura Una seguridad Que no sentía Estaba muerta De miedo A mi hija No te la llevas La niña gimió Él dio un resoplido Como un animal enfurecido La habitación Se volvió un caos No solo el frío Que eso traía con él Además un ventarrón Hacía que todas las cosas Volaran por los aires Él rugía con más fuerza Mientras mi pequeña Se aferraba a mí llorando Ella le gritaba Que ya no quería Al señor Santón Que era malvado Que no quería Volverlo a ver nunca más Esto pareció Enfurecerlo más Ya no era un simple ventarrón Era un huracán Me tiré al piso Con la niña Ya que la cama Y todos los muebles De la habitación Iban de un lugar a otro Y amenazaban Con hacernos daño El reloj La última mañana Llamé al padre De la niña Y le dije Que nos iríamos A otra casa Al entregar la casa Al dueño Este quiso persuadirme De no dejarla Me dijo algo Que meló la sangre Dijo que Santón Era inofensivo Me entregó la muñeca Que este se le había Llevado a la niña Algo muy extraño Porque nunca le hablé De él Ni de la muñeca Al entregar la llave Y salir de aquella Endemoniada casa Una mujer se acercó A decirme Que era lo mejor Que podía ser Me preguntó también Que había pasado Le conté lo ocurrido Ella me dijo Que Santón Fue el hijo del dueño Era un joven Pendenciero Y con algunos otros vicios Una noche Tuvo una discusión Con algunos tipos En el parque de niños Donde ahora están Los edificios Al parecer Se fueron a los golpes Y después Apuñaladas Él mató a dos En el lugar Y huyó a su casa Con complicidad De su padre Se ocultó allí De la policía Pero las heridas Que le habían causado Eran más graves De lo que pensaban Y murió Desde entonces Su alma sigue En aquella casa Mortificando A quienes la habitan Con complicidad De su padre Que se siente culpable Por haberlo dejado morir Me fui agradecida Porque aunque fue Una experiencia aterradora No le pasó nada A mi niña Ni a mí Conseguimos una casa A pocas cuadras de allí Así me enteré Que después de varios inquilinos La casa quedó sola Nadie quería vivir allí Más aún Que la última familia Que vivió Su hijo de 15 años Se ahorcó En su habitación Dejando una nota Donde decía Me voy con el señor Santón Allí descansaré De mis padres Muchas gracias Por ver el video Si te ha gustado No olvides dejar tu like Y comentar Al igual que compartir Con todos tus amigos extraños La ambientación musical Fue hecha por iLyric Music Te dejo el enlace De su canal En la descripción Sin nada más Que comentar Nos vemos en una próxima historia Mis queridos Amigos extraños Amigos extraños